Oye, te voy a contar, oye, te voy a contar El cuento de mi chiquita Quizás va a bailar, y yo no sabía Y ella va a bailar, y vamos a bailar Cuando la brimo de ser pequeño, no pose solo el bobo Cuando la brimo de ser bovito a poco, poco a poco La verdad, cuando va sabroso La verdad, que me movió loco La verdad, que me movió loco La verdad, que me movió loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!